Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. Y bueno, el día de hoy traemos un video en colaboración, como vieron en el título, vengo acompañada de dos hermosas amiguitas de por aquí de YouTube y les traemos un tag muy interesante, una de ellas es la Karen y su canal es La Vida de Karen y mi otra amiga es Ceci y su canal es Cecilia Rubio. Les voy a estar dejando por aquí el link de cada una de ellas para que vayan a ver sus videos. Y bueno, este tema está bien, bien interesante porque lo hemos puesto por título Guerra de Flankers, vamos a estar enfrentando a los Flankers con el perfume original y vamos a escoger según nosotras cuál es el que más nos gusta, con cuál nos quedaríamos y les vamos a estar compartiendo el porqué, ¿ok? Así es que si quieren ver este videíto de Guerra de Flankers, quédense aquí conmigo, váyanse por un cafecito, por un agua, por una soda, por unas palomitas, por lo que ustedes gusten para acompañarme a ver este video. Bueno, vamos a empezar con una casa que yo, es de mis favoritas, que yo adoro, que yo amo, que me encantan y voy a enfrentar a dos perfumazos de esta casa y bueno, les estoy hablando del primer par, es la New Tresor, esta es la versión agua de perfume y lo voy a estar enfrentando con su Flanker, que es la New Tresor, pero el agua de tocador. Bueno, chéquense esas botellas, mis amigas, qué tan bellas están estos diamantes preciosos con estas florecitas, están bellos, bellos, ¿verdad? Bueno, de aquí, mis amigas, si ustedes me conocen un poquito y si vieron un videíto mío, van a saber con cuál me voy a quedar y con cuál no. Este de por aquí, que es el agua de perfume, les platico que es un perfume denso, oscuro, fuertecito, de muy buena fijación, muy buena proyección, tiene notas dulces, notas frutales, pero lo que más abarca este perfume es esas notas oscuras, como lo es la batonca, el café, el cacao, el praliné, precioso perfume. Y este de por aquí, el agua de tocador, es algo más frutal, aquí encontramos frambuesa, encontramos grosellas, encontramos vainilla, más llevadero, más dulce, más usable y más versátil. Así es que, adivinen de ustedes, adivinen de ustedes no, adivinen ustedes con cuál me quedaría yo de estos perfumes, este sería el primero y este sería el flanker. Y bueno, la primera guerra la gana el, exactamente, el flanker, mis amigas, la gana la New Tresor, agua de tocador, por ser más, por ser más versátil, más llevadero y más frutal. Ok, este serían las primeras, los primeros perfumes. Vamos a pasar a la segunda, al segundo enfrentamiento y aquí vamos a enfrentar dos perfumitos de la casa de Elisap. Dos preciosuras que la primera sería, ya se los iba a mostrar los dos, pero déjenme sacarle el Grow On Now, el original, el primerito que salió de los pétalos azulitos, así como verdecitos azulitos y este perfume es bien, bien bonito. Es un perfume almendrado, con pistachos, dulce, crocante, que se siente esa leche de almendra riquísima, dulce, dulce, empalagocito de esos que me gustan a mí. Y lo voy a enfrentar con su flanker, Grow On Now Shine, y este perfumito de por aquí, pues yo siento que no tiene mucha variación, se parece bastante al original, simplemente que en este yo le siento una nota más frutal, que es de piña y sigue teniendo también las almendras, el pistachos, es un perfume exquisito, dulce también, un poquito tal vez más frutal que el anterior, pero en este adivinen cuál sería el ganador. A ver, les doy dos, tres segundos, ¿adivinaron? Exactamente. Aquí yo me quedo con el original, mis amigas, siento que este fue mi primer amor, el primer perfume que conocí y todavía me sigue dando un desempeño espectacular. Este también no se queda atrás, pero siento que este me gusta más. Así es que de estos segundos dos perfumitos me quedaría con este por aquí. Y bueno, de estos pasamos a la tercera, al tercer enfrentamiento. No les dije, pero van a ser a siete casas y siete perfumes originales y su flanker. Así que vamos a estar hablando de 14 perfumitos, por eso voy un poquito rápido porque no quiero tardarme tanto. La tercera casa que vamos a enfrentar se trata de Narciso Rodríguez. Díganme ustedes si esta casa no les encanta porque tiene unos perfumes tan, tan bonitos y muy distintivos en el almizcle. Bueno, les voy a sacar al perfume Narciso Rodríguez, el original, este chaparrito blanco precioso que es uno de mis recientes compras. Y yo les platico que este perfume se siente bien polvosito, tiene almizcle, tiene rosas, tiene gardenias, pero lo que más se siente en él son gardenias empolvadas y con una almizcle de fondo con un toque de cedro también. Y a este lo voy a enfrentar con su flanker que definitivamente este fue el segundo que tuve y el primero que yo conocí fue su flanker que se trata de Narciso Rodríguez Pudrer. Y bueno, de este que les cuento, este también es de mis amores. Este es muy parecido también en el olor. Aquí se siente más la rosa en vez de la gardenia, pero igual se siente el almizcle, se siente polvosito, se siente ese cedro también de fondo. Entonces definitivamente que esta fue una guerra bastante, bastante reñida. Yo no sabía por cuál decidirme porque este es mi primer amor, pero este llegó para conquistarme también, pero tengo que ser fiel a mi primer amor y me voy a quedar con Narciso Pudrer, que es un perfume fino, delicado, elegante y polvosito. Entonces esta guerra la gana el flanker Narciso Rodríguez Pudrer. De esta casa pasamos a la siguiente. Déjenme solamente acomodar por aquí porque tengo bastantes perfumes aquí. Y bueno, vamos a pasar con la casa de Ralph Lauren. No tengo muchos perfumes de la casa de Ralph Lauren, pero uno que me llamó bastante la atención de ellos, bueno, les voy a platicar en el desarrollo porque ya me estoy adelantando como siempre. El primer perfume que yo compré de esta casa fue Woman de Ralph Lauren. Una compra a ciegas bastante acertada porque este perfume es elegancia pura, mis amigas. Se destaca bastante también aquí los nardos, unos nardos cremosos, exquisitos, pero también tiene un fondo de avellana y sándalo que hace sentir el perfume bastante cremoso. Tiene ese toque de la pera en las frutas y tiene esos nardos que se sienten espectaculares. Bueno, a este perfume yo lo voy a enfrentar con su flanker que es el Intense y esta botella por aquí, díganme si no es una preciosidad. Son exactamente igualitas, solamente cambia el color. Y cuando yo supe que había un flanker que era la versión Intense de este de por aquí, pues sin duda corrí para conocerlo porque yo dicen Intense y ahí voy a meter mis narices. Y este perfume es muy parecido también en el olor. Sigue teniendo esos nardos, sigue teniendo cremosidad porque aquí tiene vainilla, pero aquí también se le siente un poquito las notitas de las frutas. Aquí le agregaron las grosellas a la salida y se siente un poco más frutal y se siente un poco más dulce también de fondo que este, pero se siguen sintiendo los nardos. Así es que de este perfume yo voy a escoger, adivinen cuál, me voy por el original. ¿Y saben por qué, mis amigas? Porque este, aunque huele riquísimo, me queda debiendo un poco en la proyección. No me proyecta como el original. Así es que por eso le gana el woman, Ross Lahren el primero, el original, ¿ok? Entonces esta guerra la ganaría woman. La siguiente casa que vamos a mirar de perfume se trata de Carolina Herrera y aquí vamos a enfrentar a dos titanes de esta casa que sería esta zapatilla hermosa Good Girl. Esta es la versión original, la primera que salió, que ya ha tenido bastantes flankers por ahí y les platico que este perfume es una fragancia muy muy bonita, algo floral, balsámica, con notas también muy densas como lo es el café, lo es la vainilla, el caramelo, tiene cacao también si no me equivoco, una fragancia espectacular y la voy a enfrentar con su flanker que salió también un tiempecito después y se trata de el perfume Good Girl Legend y este flanker es una preciosidad también. Se sigue sintiendo bastante oscurita la fragancia pero aquí es un poquito más dulce porque le agregaron esa notita de dulce de leche que la hace sentir espectacular, cremosa, dulce en mi piel y no tiene café. Entonces este perfumito creo que es uno de mis favoritos también, amigas. Así es que ya ni les pregunto por cuál creen que me voy porque definitivamente esta guerra la gana Good Girl Legend, el flanker, porque aparte de que me gusta más en su olor, es un perfume que tiene mucho mejor desempeño en mí y me proyecta mucho mejor que este de por aquí. Así es que por eso me quedo con este. Bueno, pasamos a la siguiente casa de perfumes que se trata de una de mis consentidas que es Guerlain y aquí vamos a enfrentar a dos perfumazos de esa casa y te estoy hablando del conocido y muy amado Moon Guerlain. Este perfumito es una preciosura, de verdad que sí, tiene esas notitas muy características que es la lavanda, la vainilla, el patchouli, es un perfume algo cremosito que combina muy bien esa lavanda con la vainilla, muy elegante, esta fragancia exquisita, a mí me encanta, pero salió su versión intense y la vamos a enfrentar con esta versión intense que es espectacular también. Llegó esta versión intense para decirle a este de por aquí, quítate que ahí te voy porque esta sigue teniendo el mismo ADN de su hermano mayor, pero aquí como que lo intensificaron a mucho más, le queda muy bien la palabra intense, se siente la lavanda, se siente la vainilla, tiene por ahí también la rosa y el iris que le da ese punto talcosito a esta fragancia, algo polvoso, así es que se siente espectacular esta fragancia y bueno ya con todas esas descripciones me imagino que ustedes saben cuál sería el ganador de estos dos y por supuesto me quedo con Moon Guerlain intense porque tiene una fijación y una proyección mucho mejor que esta y también en el olor para mí es espectacular y le gana al Moon Guerlain original. Entonces de estos dos este es el ganador, el flanker definitivamente. Y de aquí pasamos a otros dos titanes de la perfumería, voy a enfrentar sin duda a dos perfumazos que sé que muchas prefieren el que yo no voy a escoger ¿ok? Y les estoy hablando de la casa de Jean Paul Gaultier y voy a enfrentar a Scandal, este es el Scandal original, un perfume precioso, muy meloso, muy empalagocito, se siente que tiene una miel por ahí bien natural, tiene también flores en su composición pero no las logro sentir mucho, tiene por ahí el jazmín, tiene el pachuli, tiene la cera de abeja, es una fragancia que es muy muy bonita y la voy a enfrentar con su flanker que muchas adoran y aman a morir que es Scandal by Night y pues este también es un perfume espectacular, los dos son unos titanes en proyección y en duración pero aquí se le siente un poquito más la notita de nardos, esas flores hermosas y también se le siente esa nota de cereza, se siente amielado, muy meloso también, un poquito más oscurito, más denso, más de noche como su nombre lo dice y pues de estos dos perfumazos mis amigas yo definitivamente me quedo con, con cuál creen, con Scandal original, se van a preguntar por qué, porque yo sé que muchas de ustedes prefieren el by Night por ser más potente, más de noche, más meloso, yo encuentro este que la miel viene bastante natural como les dije y lo encuentro una fragancia espectacular, más versátil que este de por aquí, que es un poquito más oscurito, así es que sin duda escojo el Scandal original en vez de este, así es que este le gana el original y el flanker pierde mis amigas, ok, bueno creo que estas son las siete casas que tenía, que tengo para presentarles, las hemos visto todas, vieron ustedes que estuvo la competencia algo reñida, creo que terminaron ganando los flankers, cuatro fueron los flankers y tres fueron los originales, pero ahí estamos bien bien reñida la competencia porque sin duda todas tenemos diferentes gustos y escogemos según a pues nuestros gustos propios, verdad, pero les quiero traer un extra, un extra, ok, quiero traerles una casa extra, pero en este que les voy a traer no soy capaz de escoger un ganador, tengo el original y tengo el flanker y no sabría cuál escoger, a ver si ustedes me ayudan, a lo mejor ustedes sí van a saber porque uno es más popular que el otro y les estoy hablando de la casa de Valentino y pues yo enfrento al Valentino, sí, Valentino de Valentina, más bien es la casa Valentina, verdad, o Valentino. Bueno, ya me enredé, pero ustedes conocen este perfumito, este es un hermoso, hermoso perfume que me encanta, que mezcla esa polvosidad de maquillaje también, es floral, es dulcecito, él tiene entre sus notas la vainilla, el cuero, de fondo tiene el patchouli, es atalcadito, precioso este perfume, pero yo lo voy a enfrentar con su flanker, que es el más nuevo, que es Valentino Born en Roma, bueno, esto no va a ser un enfrentamiento porque como les digo, aquí la verdad que no soy capaz de escoger, porque esta es una fragancia que me súper encanta también, fue la primera que conocí y este es algo más frutal, aquí se le siente la frambuesa, se le siente la pimienta rosa, también tiene esa parte floral y tiene la vainilla de bourbon que lo hace sentir bien, bien dulcecito de fondo y bien cremoso, así es que en estos dos definitivamente yo no sé cuál escoger, así es que aquí no hay guerra, aquí se quedan los dos en mi colección, ustedes díganme cuál les gusta más de estos dos perfumitos tan preciosos de la casa de Valentino. Bueno, con estos me despido de ustedes, espero que este vídeo les haya gustado, les haya entretenido, a mí me gustaría hacer una segunda parte porque de verdad que no sabía qué perfumes y su flanker escoger, porque yo soy de comprar bastantes flankers y tengo bastantes en mi colección, pero no me quiero despedir sin antes nominar a dos compañeros de por aquí de YouTube para que se animen a hacer este vídeo y la primera compañera que voy a nominar es Karina, les voy a estar dejando su canal aquí abajo, creo que es Dear My Makeup Diary, no sé si lo estoy pronunciando bien, mi hermosa Karina estás nominada para este tag, ojalá y te animes a hacerlo y voy a nominar a otro compañerito de por aquí que se llama Gonzalo y su canal es Goncel Parfum, entonces tú también estás nominado mi amigo, ojalá y te animes a hacerlo y bueno no se olviden de ir a visitar el canal de Ceci y también de Karen para que vayan a ver qué perfumes van a enfrentar ellas y bueno mis amigas yo desde aquí ya me despido de ustedes porque hablé mucho, les mando un beso, un abrazo y nosotros nos vemos en el próximo vídeo, bye amigas y amigos ¡Adiós!